Hola doni, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Supertino Martínez Esparza. ¿Cómo? Supertino Martínez Esparza. ¿Y dónde vive? Dígame. En Malpaso. En Malpaso, lo habíamos visto en la casita. Pues son, yo le calculo que son como 3 kilómetros. Y se viene con su andadera. ¿Qué le pasó? Pues me caía ya en la boquilla, me quebré la cadera, me quebré la pierna, me picaron las hormigas todito y me bañé dormido. Tiene quebrada la cadera, las piernas. ¿Y a qué viene aquí a la presa de Malpaso? A juntar mis botoncitos de aluminio y a juntar el peso que me dé la gente. Ok. Me decía que a veces va recogiendo basura, pero pues ya no puede, antes venía a limpiarla, ¿verdad? Pues sí, venía yo a limpiarla, a juntar, a juntar, pues las minuitas de estas y luego, y luego de, y los plásticos. Entonces, ¿es Cupertino su nombre? Sí. Cupertino. Supertino. Sí, con eso. Ok. Bueno, déjenme les platico, estamos en la presa de Malpaso, vengo con la esposa Emily, yo, Cupertino. Ya lo habíamos visto al señor Cupertino, por favor, ayúdenlo cuando vengan a la presa de Malpaso. Él la viene y así como lo ven, viene a sacar algo de dinero, pero también se lleva basura, recoge basura y la va a tirar al bote de basura. Recoge botes de aluminio, que lo recicla y él viene y lo que muchos cochinones que vemos aquí, que están tirando basura, venimos a limpiar la presa de Malpaso. El señor a veces viene y viene a limpiar la presa, no sea el mala onda. Por favor, denle una ayuda cuando vengan aquí a Malpaso. Está a la entrada, él vive antes de la subidota, aquí a llegar a la presa, ya tres kilómetros de aquí. Se viene en su andadera y por favor, echen la mano cuando vengan y también ustedes, cuando vengan aquí a Malpaso, no tienen basura. Vamos a salir ahorita en kayak a limpiar toda la presa. Ya llevamos un poquito de basura aquí y le vamos a dar una vueltecita. Muy buenas tardes a todos. Un favorzote, la naturaleza no necesita nada de nosotros. Nosotros sí necesitamos de la naturaleza. Vamos empezando y esto nada más es lo que hemos encontrado, en menos de 100 metros, por favor. Por favor, todo lo que traigan de su casa, llévenselo, por favor. Sí, les agradezco mucho que disfruten Malpaso, que es muy bonito, pero por favor, esto es lo que hemos encontrado y se acaba de limpiar la presa con la lluvia. Por favor, muchísimas gracias y un saludo a ustedes. Derecho, todo derecho sea ellos. ¿Dónde vais a ir? Bueno, nos retiramos un poquito porque si es peligroso está la caída, de más de 60 metros hacia allá. Y como lo estamos hablando, estamos haciendo un recorrido, miren todo lo que llevamos. Toda esa basura, ya se llenó una bolsa enorme y apenas vamos empezando, apenitas vamos empezando a recolectar la basura. Por favor, a donde vayas, ya sea cualquier parte de la naturaleza, de la ciudad, la naturaleza sobre todo no necesita nada de nosotros, nosotros necesitamos de la naturaleza. Si vas y ves basura, recógela, por favor, por favor, sote. Y ahorita de hecho estamos viendo basura hacia allá, vamos a recoger un poquito y vamos a ver cómo está la basura. Ahí va Emily remando, vamos a tu izquierda, a tu derecha, perdón. Y pásame ese botecito que está ahí. Te lo paso a esta, ahí te va. Pásamelo con tu mano. Y pues ya vemos, así de difícil a veces están toda esta basura. Y es toda la gente que viene a disfrutar que dice, yupi, si te vas a tomar una foto, por favor, aporta. Te lo estamos pidiendo. Aporta a la limpieza. Y siempre se toman fotos. Qué bonito este calvillo, qué bonito malpaso, pero que vienen a dejar un cochinero. Vale. Vamos a seguirle, yo creo que vamos a estar unas 3, 4 horas aquí. Vamos a seguirle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!